Celestial Estéreo El que encubre sus pecados no prosperará Más el que los confiesa y se aparta Alcanza misericordia Estoy leyendo lo que dice Proverbios capítulo 28 El verso 13 Hermanos amigos bienvenidos al tiempo devocional Héctor Iván Alarcón les acompaña Usted está en sintonía de Celestial Estéreo Desde la tierra cafetera en Colombia Y hoy quiero enviar un saludo muy especial Para todos y cada uno de los integrantes Del departamento de policía del Huila Y en especial al quinto distrito De policía Pitalito En cabeza de la señora mayor Paola Andrea Orduz Esperando que la palabra de Dios Y esperando que estos devocionales Les lleguen ahí a cada uno de los miembros De la fuerza pública Que Dios les bendiga muchísimo Y les guarde Desde esta casa radial Para todos ellos Mil y mil bendiciones El devocional de hoy se llama Limpia tu casa Bienvenidos Limpia tu casa si la amas Y es que así demostramos el valor del hogar Cuando nos esforzamos para que esté limpio De rincón a rincón De tal modo Que no solo aparente estar hermoso Delante de las personas Sino que realmente luzca resplandeciente Aunque otros no lo vean No hay nada más agradable Que ir a una casa donde todo está limpio Donde hay orden Donde hay pulcritud No importa si es una casa humilde No importa si es una casa donde no hay muchos lujos Pero desde que esté limpia y ordenada Será una casa donde usted se siente cómodo Limpia tu casa para que se te abran nuevas oportunidades Imagina esta historia Visitas la casa de un amigo Y por accidente tropiezas con su alfombra La tratas de poner en su lugar Pero te das cuenta que debajo de esa alfombra Está llena de basura ¿Qué pensarías tú de esa persona? En vez de botar lo que no sirve A un basurero Encontró un buen escondite Imagínate debajo de la alfombra llena de basura ¿Qué pensarías tú de la persona que vive en esa casa? Obviamente no se ve nada bien Pero considero que el mayor problema Serían las consecuencias que tendría el vivir de esa manera Principalmente porque la suciedad trae enfermedades Y una mala imagen Asimismo Muchos al enterarse Se le cerrarían las puertas a varias oportunidades ¿Sabías tú que en nuestra vida espiritual a veces nos pasa lo mismo? Proverbios capítulo 28 el verso 13 dice El que encubre sus pecados no prosperará Mas el que los confiesa Número 1 Y se aparta Número 2 Alcanza misericordia Número 3 La Biblia dice que si no confiesas tus pecados Y los estás ocultando Y los estás ocultando Estos pueden ser una razón por la que no puedas prosperar Y recordemos que al confesar nuestros pecados Se los confesamos directamente a Dios Él es el único que nos conoce tal como somos Si usted quiere confesar sus pecados Hágalo directamente con Dios Nuestro corazón es la casa de Él Pero muchas veces esa casa está sucia Porque escondemos el pecado en lugar de deshacernos de Él Hasta que llega el momento en que empieza a oler mal Y nos damos cuenta de que no podemos continuar así Hoy sería un buen día para rehacer tu vida Hoy es un buen día para hacer un aseo espiritual en tu ser Si ese es tu anhelo Tienes que comenzar a limpiar tu casa Tu vida Deshazte de la basura que está en tu corazón Y que impide que Dios te guíe Al confesar tus pecados Entrarás a una ducha espiritual Serás lavado de toda suciedad Y estarás limpio Pero si por el contrario callas O justificas tus actitudes Solamente ocultarás lo sucio Y el Señor te desechará En esta oportunidad de este devocional Te animo a examinar tu vida Hazte un examen de corazón Reconoce tus debilidades Tal vez tienes un mal carácter Tal vez eres iracundo Tal vez lastimas a otras personas Explotas Sin medir las consecuencias Es posible que tal vez tu problema sea la murmuración Los celos La envidia Cualquiera fuera el caso No culpes a tus genes Ah es que yo soy así Es que yo tengo un carácter fuerte No culpes a tus genes Ni a tu familia Ni a tu pasado Reconócelo delante de Dios Y pídele perdón Verás que pronto te sentirás mejor Porque estarás siendo lavado Internamente Esa área de tu vida Esa área de tu vida que aún no has podido manejar Hoy entrégala En las manos de Dios A esta hora Le invito para que Hablemos con el Todopoderoso Señor Jesús y Padre de la Gloria Yo te doy gracias por este día Y la oportunidad que me das de estar en tu presencia Otra vez Hoy Señor Vengo tal como soy Reconociendo mis fallas Mis errores Tal vez hayan cosas en mi vida Señor Que han estado escondidas por años Pero hoy necesito Ser lavado Ser limpiado Hoy necesito tener una asepsia espiritual Y poder Señor ser una nueva criatura Ese mal carácter Celos Envidias Murmuraciones Esos problemas que me afectan Señor Tal vez de mi pasado Hoy los dejo delante de ti Hazme una nueva criatura Lávame Señor Como dijo el salmista Purifícame con hisopo Y seré limpio Lávame más y más de mi maldad Y límpiame de mi pecado Hoy necesito Señor Ser regenerado Ser lavado con tu agua de vida Para ser una nueva criatura En el nombre poderoso de Jesús Oramos Amén Y Amén Solo en la sangre preciosa de Jesús Derramada en la cruz del Calvario Hay perdón para los pecadores Arrepiéntete Porque el reino de los cielos se ha acercado Sumérgete en la sangre preciosa del Cordero Y recibe la salvación de tu alma Que solo Cristo puede darte Celestial Estéreo Cúmplame Señor Con la sangre de Jesús Báñame por dentro y por fuera Que jamás el mal Llegue a mi ser Haz que obre en mí tu poder Cúmplame Señor Cúmplame Señor Permanente Asia Gracias.